El decreto de 18 de abril de 1952 sobre creación de centrales lecheras en municipios de más de 25.000 habitantes, junto con el reglamento por el que se regulan las condiciones de estas y las de la leche destinada al abasto público de unos meses después, vienen a intentar paliar esta situación. En este contexto, la sociedad clesa encargará la construcción de una central lechera en 1958 al arquitecto Alejandro de la Sota, quien en abril de ese mismo año redactará un anteproyecto donde un programa funcional con una estudiada jerarquización de espacios e interrelación de piezas especializadas, conforman la compleja configuración espacial que caracterizará al inmueble. El proyecto visado data de mayo de 1961 y se lleva a cabo junto al ingeniero agrónomo Manuel Ramos. Consta de diferentes espacios de producción en el cuerpo principal destinados al tratamiento y elaboración de productos lácteos y al almacenamiento de productos y de materiales, así como a zona administrativa y de dirección. Separado ligeramente pero con estrecha relación con el proceso de elaboración, se sitúa el espacio para la recepción de la leche y los laboratorios de control e inspección municipal y en edificio aislado, aunque unido a sí mismo al conjunto, se encuentran las zonas destinadas a vestuarios y comedores. Como señala el maestro de la Sota en la memoria del proyecto, refiriéndose a cada uno de estos espacios, los volúmenes son claros y perfectamente definidos y corresponden de manera real y verdadera al proceso de fabricación que albergan. La central se proyecta como escaparate de modernidad. Espacios, procesos y maquinarias se convierten en foco de las miradas de los visitantes. Se crean estratégicos huecos en fachada, ventanales, miradores y una pasarela concebida para este fin que recorre el complejo en sentido norte-sur sin interferir en el funcionamiento de la fábrica. La ubicación estratégica de esta en el encuentro entre las naves de producción permite la lectura del proceso seguido en la fábrica, desde la recepción de las botellas y cántaras vacías, la limpieza y el llenado de las mismas, pasando por la torre de esterilización, hasta los diferentes procesos desarrollados en la nave de tratamientos y sus depósitos de almacenamiento. A esta nave llega la leche desde la nave de recepción. Se procede al desnatado y la leche normalizada resultante, una vez refrigerada, se almacena en grandes depósitos, desde donde se deriva a los equipos de pasteurización o preesterilización. Tras ser higienizada, pasará a los depósitos de leche tratada y desde aquí se alimentarán las líneas de embotellado. Todo ello en un entorno de luminosos espacios interconectados que conforman un ámbito de una excepcional riqueza espacial. Las grandes superficies planas del cerramiento de bloques de hormigón prefabricado, donde se sucede en el hueco y el macizo, contrastan con las potentes jacenas de hormigón pretensado con los lucernarios metálicos en forma de pórticos articulados y la ventilación natural forzada de la cubierta, que dan como resultado una silueta que destaca por su dinamismo y belleza. Aunque en palabras de don Alejandro bastó una simple ordenación de los mismos volúmenes para obtener un conjunto armónico y equilibrado, se requiere la mano de un maestro para dar forma a uno de los edificios más interesantes y singulares del movimiento moderno en España. ¡Suscríbete al canal!